Superintendencia de Servicios de la Salud 0800-222-SALUD www.sssalud.gob.ar Deportemas Joke sobre patín Y en el Joke sobre patines tenemos que saludar obligadamente al señor Raúl Montes Tal vez uno de los periodistas que más sepa este deporte Lo tenemos aquí en Deportemas, escúchalo ¿Qué tal Raúl, cómo va? ¿Qué tal Diego, cómo estás? Muy buenas tardes para toda la gente de Joke sobre patines Que nos sigue a través de Deportemas por Radio Palermo de Buenos Aires Les voy a proponer para este micro dos pequeñas radionovelas Y luego sí información puntual de Joke para el día de hoy La primera radionovela A ver, cuáles La semana que viene del 20 al 25 de abril se disputa en Vélez El campeonato argentino femenino de primera de Joke sobre patines El viernes pasado, estando ahí en el estudio Con Psicodicola, Hoffman y compañía Les comentaba sobre una placa que había colocado la gente de hockey en un blog de promoción del torneo En el cual se bajaban, digamos, anunciaban la suspensión del torneo Igualmente, yo tenía datos sobre una charla entre altos mandos del patín Con altos mandos del club velezano Y tenía la data que el torneo se hacía efectivamente Igualmente, bueno, ante la incertidumbre Comenté esto que estaba en el blog Esto permaneció el sábado Luego comencé a trabajar a través de las redes sociales Publicando lo que efectivamente estaba en ese blog Hasta que finalmente el domingo 12 Repito, domingo 12 de abril Ocho días antes del comienzo del torneo A las 16 horas aproximadamente Cambiaron, sacaron la placa de ese blog Y se anunciaba la realización del torneo Un poco desprolijo, diría Un poco bastante desprolijo Y sobre todo Cuanto, por ejemplo Un programa como Deportemas En un medio como Radio Palermo En el cual nosotros tenemos que trabajar comercialmente De repente para el auspicio De un torneo de esta envergadura La verdad que se hace complicado Poder convencer a un anunciante Para que nos acompañe Publicitariamente En la cobertura Que por supuesto No podremos hacer Primera radionovela Segunda radionovela Anote Pascual, Platero, López Chimino Nicolía, Grimal, Álvarez García Mallea, Romero Fritz, Bordoñez y Sánchez Son los hombres que estarán en pista Algunos en el banco por supuesto Del equipo de Darío Giuliani El listado de la selección argentina De hockey sobre patines Que disputará El próximo mundial De hockey En La Roche Sir John En Francia Muy bien La radionovela Viene de la siguiente manera Yo me entero de este listado Por la publicación De un diario De San Juan El martes a la mañana El martes pasado A la mañana Al no tener ningún tipo de noticias Ni gacetilla de prensa Ni nada oficial Yo envío El martes A las 6.34 de la madrugada Un mail de queja formal Porque si haya O sea Yo puedo entender que A mí hay gente que me deteste Y lo acepto Y me la banco Lo que no voy a tolerar Es el privilegio Hacia ciertos y determinados medios En detrimento de otros En un estado de derecho Como es la Argentina En el cual Muchos Quizás por la juventud No conocen Que el pacto de San José De Costa Rica Tiene rango Constitucional A partir de la reforma Del 1994 No voy a tolerar La desigualdad En cuanto al Derecho a informar Y a ser informados Muy bien El martes a las 6.34 Envío un mail de queja Formal A todos Los órganos de prensa Habidos y por haber Comentando esto Sí Ese mismo martes A las 8.55 Llega un mail De prensa De la Federación Argentina De Jogos y de Patines No entiendo Por qué FAP envía este mail Cuando tendría que venir De parte de la CAP De la Confederación Con este listado De jugadores El listado La placa Tal cual fue enviada Está en el Arroba Deportemas Guión bajo Ok Esta es La dirección De Twitter De Deportemas Está desde el martes Con lo cual Todos pueden verlo Y me van a Y me van a Poder dar la razón En el sentido De lo siguiente Esa lista No tiene membrete Alguno No tiene firmas No tiene detalles De jugadores O sea No se sabe De dónde son los jugadores Uno más o menos Los conoce De qué club Pero cualquiera Que tome Que levante La recetilla de prensa No sabe De dónde son Perfecto Todos sabemos Que son todos jugadores Que están en este momento Militando en Europa Algunos en España Otros en Portugal Ahora Un periodista Nuevo Novato No sabe dónde son Porque no está En la detalle De jugadores Segundo punto Tener en cuenta Sí Que no voy a hacer Más comentarios Porque no me voy a meter Sí, aparte lo veo Como enojado Montes La verdad Cuídese Diego A mí me molesta La falta de profesionalidad Estamos totalmente de acuerdo A mí me molesta La falta de profesionalidad Y a mí me gustaría Realmente Y yo prometo Solemnemente No mandarlo enfrente Si alguno Honestamente Me manda un mail Y me dice Raúl No sabemos cómo hacerlo Pero la verdad Es que me gustaría Que alguien me diga No sabemos cómo hacerlo Y por ahí Le podemos dar una mano Bien Segunda radio novela La vamos por finalizada Señores Resultados de la segunda fecha Del junior En el torneo oficial Vamos a lo más importante Y lo más interesante Y lo más lindo Que tiene este deporte Los partidos Y los resultados En el junior femenino El viernes pasado Empate 3 a 3 GBAB con Porteño A En el junior masculino Empate 5 a 5 GBA con Harrods Goleada de San Lorenzo Con River 15 a 5 Y triunfo de Huracán Frente a Comunicaciones 4 a 1 No tenemos todavía El resultado De Ciudad Vélez Que por humedad en pista Se suspendió El partido del viernes pasado Y pasó al miércoles Antes de ayer Y no está todavía El resultado Partido para hoy Usted bachera A las 22 horas Además de ver El partido de Lesley 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 Que veamos Le comentó recién Que si va a televisar Si usted Por casualidad Se quiere acercar Puede ir Al partido del cual Vamos a estar cubriendo Esto es a las 22 horas Harrods Con Estudiantil Porteño En Harrods 22 horas El otro partido ¿Es en Harrods ese partido? En pista de Harrods Ah bueno No me queda muy lejos Así que El Rey de Pino y Miguelete Es para irse acerca Van de parte mía Y le cobran 20% más de De la entrada Perfecto No 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 Es gente muy Muy cordial Y la verdad que siempre Que tenga que ver Con la difusión de deporte Ahí están Entonces A las 22 horas Harrods Porteño También a las 22 horas Allá en el Prestigioso E histórico Comunicaciones Comunicaciones con Ciudad de Buenos Aires Una hora antes A las 21 GBAB con Huracán Y también tiene otro River con GBAB Esto es Por el Junior Para cerrar el micro Sí Una anécdota y un saludo A ver En el año 2011 Se diputó en San Juan El Campeonato Mundial Dejo que se le patines Y si en la memoria No me falla La selección de Italia Peleó algo así como El quinto puesto Quinto o sexto puesto No me acuerdo muy bien Pero bueno Quedó ahí medio rezagado En el pelotón Casi al finalizar el partido De un jugador Excelente Excelente Brillante Alessandro Bertolucci Cuando termina el partido Saludó a sus compañeros Señaló A un pibe Un pibito Que tendría 8 o 10 años Que estaba en uno de los arcos Lo señaló Le dijo Vení, vení, vení Se acercó Se sacó la camiseta Y se la regaló Sí Esa cosa de la vida Yo estaba en eso Tomando fotos Y estaba justo al lado del pibe Sí La cara del pibe Cuando recibe De un jugador De un seleccionado De Italia Un gran jugador De hockey Como Alessandro Bertolucci La camiseta Totalmente transpirada Porque terminaba De un partido La cara de ese pibe No me lo olvido jamás Sí Ese jugador Hoy cumple años Y le quiero mandar un saludo Y con esto Cierro el micro Lo despido Hasta cuando el hockey Nos convoque Muy bien Linda historia Raúl El lunes O el martes Te esperamos por acá Con lo que haya dejado Precisamente Todos los partidos Que nos contaste Y lo va a ver Este fin de semana Dale Un abrazo Con todo el hockey Gracias Raúl Montes Pasó por Deportemas Con todo el hockey Sobre patines